El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo, violencia, tipo A, que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de padres o representantes. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuándo será que el ser humano valora la belleza en la que vivimos? ¿Cuándo será que nosotros los seres humanos damos cuenta del paraíso en el que tenemos el privilegio de vivir? Muy buenos días a toda la población de la frontera del estado Táchira, a la población del municipio Pedro María Oreña, municipio Bolívar. Un fuerte saludo desde aquí, desde su programa. Es hora de actuar. Un agradecimiento muy especial al compañero Freddy que nos acompaña en los controles, al doctor Gennaro que hace posible este espacio y a todos ustedes que están al otro lado de esta pantalla, de estas cámaras, de este set, viendo este programa y que hacen posible que esta información, que este mensaje de amor, que este mensaje a favor de nuestro planeta, de nuestra humanidad llegue a cada uno de ustedes y que se multiplique. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Concientización ciudadana, concientización ambiental, animal para todas las instituciones educativas. Estamos tratando solos de comenzar nuevamente este año una lucha fuerte por llevar talleres a las instituciones educativas. El año pasado teníamos el apoyo del que era alcalde en ese entonces del municipio Bolívar, el arquitecto Juan Vicente Cañas. Este año lamentablemente no hemos tenido el apoyo para todo este tipo de actividades de ninguna de las alcaldías, pero estamos trabajando, estamos trabajando, seguimos haciendo actividades constantes, seguimos fomentando el amor y la conciencia en todos los espacios a donde vamos. Y hoy tenemos un programa especial dedicado a mostrarles a todos ustedes la realidad en la que nosotros en este municipio, en estos municipios de la frontera, nos estamos hundiendo. Contaminación es lo que hay alrededor nuestro, aire contaminado, ríos contaminados, montañas quemadas todo el tiempo y más encima todos los neumáticos y cauchos que se han quemado en este último mes, que le agregan un poquito más de cáncer a nuestros pulmones. Vamos a darle paso para iniciar este importante programa a un video que nos llama a la reflexión, un video que nos va a mostrar por qué debemos tomar en cuenta la contaminación, qué pasa con esta contaminación, cómo estamos contaminando el planeta. Muchas personas se olvidan que generalmente en las actividades diarias estamos afectando de manera directa al planeta, con nuestras actividades diarias fomentamos la destrucción de este planeta. Por eso vamos a comenzar este importante programa con el segundo video, contaminación ambiental, reflexión. Vamos a dejar el video y la voz de fondo y vamos a empezar a ver el video, por favor, Freddy. ¿Realmente nos afecta la contaminación? Vamos a darle un poquito de volumen al video. Esto es una imagen que nos muestra, una imagen que nos muestra, una imagen que ha dado la vuelta al mundo, que muestra seres vivos de este planeta, animales, que contemplan la destrucción causada por el hombre humano, por el hombre que entre comillas se dice pensante, que contemplan la destrucción, que contemplan cómo se ha secado el polo norte, cómo se están destruyendo todas estas áreas importantes del planeta. Cómo estamos dejando desérticos, la mayoría de lugares. Y lamentablemente es un video que nos llama a la reflexión porque ellos, en medio de toda esta destrucción, deciden no vivir más en este planeta. Y es un video que de verdad nos llama a la reflexión. Son imágenes que ojalá, cada vez que las transmitimos, esperamos llegar a la gente. Que no se les olvide que vivimos en un planeta que siente, así como tú, que se estremece cuando tú lo estremeces, que se está cansando de tanta destrucción. Vivimos en un planeta que tiene la fuerza total de erradicar aquel que la contamine y la mate. Y somos la única especie de este planeta que contaminamos y destruimos por simplemente ignorancia. No digamos que por sobrevivir, porque pudiéramos vivir de maneras perfectas si amáramos y viviéramos acorde con el planeta. Estamos destruyéndolo todo. Estamos destruyendo el futuro de nuestros hijos y hijas. Solo es cuestión de ver a nuestro alrededor y abrir los ojos. El amor, lo hermoso que es este hermoso planeta donde vivimos. Que lamentablemente un lugar donde causamos tanto sufrimiento. Es muy lamentable esta realidad. Volvamos aquí, Freddy. Hoy vamos a tener una... También vamos a mostrar una parte especial sobre algo que comienza en el mundo en esta época del año, finalizando febrero, comenzando marzo. En Canadá se hace una actividad muy degradante que lamentablemente es aprobada por el gobierno canadiense y que vamos a mostrarla en unos minutos. Pero vamos a pasar a otro video que quiero que ustedes vean, porque el programa pasado pasábamos programas sobre China. ¿Cómo está China? La contaminación en China. Pero es que no solamente es China. Son todas las ciudades que han preferido industrializarse, dedicarse a la industrialización y olvidarse de que vivimos en un planeta que no necesita más industrias y más contaminantes, sino que necesita árboles y vida, agua limpia, aire limpio. Y con eso viviríamos supremamente bien. Vamos a darle paso a esta pequeña nota que hacen sobre París, un lugar de igual manera contaminado. Eso fue esta semana. Vamos a darle paso al tercer video para que vean cómo se encuentra París, así como se encuentra China, Estados Unidos y muchos lugares del mundo. Miren estas imágenes. La contaminación. Pero estas imágenes no son de China, son de París, en Francia. Es una espesa nube producto de la alta contaminación del aire que cubre la capital francesa. En los últimos días, París alcanzó niveles de contaminación tan altos que superó a Londres y Berlín. Ante la situación, las autoridades francesas declararon tres días de transporte público gratuito para aminorar el uso de los vehículos particulares. Claro, es que mis amigos que viajan a Francia dicen, Cónchale, pero es que tú vas a Francia y tú te subes en esos metros, en los buses, tú ves los edificios grandes, grandotototes y todo el mundo anda bien comiendo pasta, comiendo, tomando vino en la calle. Cónchale, pero detrás de esa destrucción que hubo para convertir toda esa montaña, todo eso bello en concreto, detrás de toda esa industrialización y detrás de un sistema industrial que ya ha demostrado que no sirve para la humanidad ni para el planeta, vienen consecuencias que no podemos evitar. Consecuencias que son reales y que ya se viven en China, en Francia, en Estados Unidos, en Rusia, en diferentes grandes ciudades de este planeta y que las vivimos en Ureña y en San Antonio por ser una ciudad dedicada a la industria. Si ustedes supieran, la mayoría de personas que viven aquí, lo mucho que nos contaminan y nos afectan todas las industrias que utilizan gasoil y prenden sus motores en la noche y nos fumigan con gasoil, yo creo que la mayoría de personas, si viniera aquí un estudio serio, si hiciera un estudio serio sobre la contaminación del aire en Ureña y en San Antonio, la gente consciente que ame a sus hijos se iría de aquí. Porque como no hay quien quiera luchar por mejorar esa situación y al parecer la industria vale más que la vida humana, entonces se iría de aquí la mayoría de personas. Porque la realidad es lamentable. Vamos a pasar a ver este cuarto video para que ustedes se den cuenta de cómo la contaminación se puede medir en ciudades y cómo preocupa en otros lugares donde sí se hacen estudios serios sobre la contaminación y cómo se afecta esta contaminación directamente a la población que habita en estos lugares. Vamos a darle paso al cuarto video de contaminación en otro lugar del planeta para que lo veamos y razonemos un poquito sobre esta situación. La ciudad de Asunción tiene un alto grado de contaminación en el aire, según el estudio realizado por un experto de Chile. Inclusive advirtieron sobre graves consecuencias en el futuro. Esta es la segunda medición que se realiza en varios puntos del microcentro de Asunción. La herramienta utilizada para determinar los niveles de contaminación en el aire es un monitor portátil conectado a una computadora. Los resultados arrojados por la medición dieron que la ciudad tiene un grado de contaminación de 100 microgramos por metro cúbico. En Santiago de Chile, una ciudad conocida por la contaminación, mide solo 20 microgramos por metro cúbico, 80 menos que Asunción. El estudio indica que si Paraguay no adopta medidas para disminuir la concentración de hollín en el aire aquí en Asunción, para el 2020 los pobladores sufrirán graves problemas de salud. La emisión de escape de un vehículo diésel es tóxica y cancerígena según la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos. No debiera haber nada en el aire. Las concentraciones que vemos acá son muy altas. Entonces, lo que ustedes debieran empezar a hacer, y por eso es importante un proyecto de ley de aire, es progresivamente tener combustibles más limpios y los vehículos que empiezan a ingresar al país sean progresivamente más limpios y más nuevos. Eso es lo que podría evitar que este riesgo de salud, que es casi una epidemia, debiera ir controlándose. Pero por ahora es una situación crítica que requiere acciones más fuertes del Estado para proteger la salud de la población. El monitoreo se realizó en las zonas más transitadas de la capital como Petirossi, Brasil, Avenida España y Aviadores del Chaco. Esta medición de los niveles de contaminación del aire se realiza para posteriormente impulsar el proyecto de ley a cargo del senador Fernando Silva Facetti, presidente de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales, donde se establecerán sanciones para disminuir el nivel de polución. Así es, ese nivel de contaminación, de polución, que afecta todos esos vehículos de motor diésel, carros de ocho cilindros, todos esos vehículos que lamentablemente contaminan de manera tan trágica, pero que nosotros no percibimos desde aquí, porque resulta que la población está más preocupada por cosas materiales, está más preocupada por tener lujos, que por pensar realmente en profundidad qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Quiero que sepan algo y que lo sepan bien claro. La contaminación que produce cada vehículo mata más personas que los accidentes causados en vehículos, que los accidentes de tráfico. Esto es increíble, es un dato que la mayoría de personas no saben. Mucha gente dice, ¡ay, conchale! ¿Qué riesgo es manejar un vehículo y estrellarse y sufrir un accidente y morir? Les cuento que la cifra casi que se triplica de personas que mueren a causa de la contaminación causada por el monóxido de carbono, por todos los carbonos que suelta cada vehículo en su proceso de utilización de estos fósiles que hemos convertido en gasolina, gasoil. Vamos por eso a darle paso al video número 8, quiero que ustedes vean la contaminación que causa el tráfico y que analicen esta situación. Vamos a darle paso a este video. El tubo de escape mata más que el exceso de velocidad por los adelantamientos indebidos. Lo ha dicho la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y lo confirman los expertos. La contaminación de los coches en las grandes urbes provoca enfermedades que ocasionan cinco veces más muertos que los accidentes de carretera. En Cataluña, 3.000 personas fallecieron el año pasado por dolencias respiratorias, alérgicas o pulmonares agravadas por los malos humos del asfalto. Según los especialistas, la situación es preocupante y requiere actuaciones inmediatas para rebajar al menos a la mitad la polución urbana. La utilización del transporte público, el fomento de vehículos ecológicos y la restricción al tráfico privado son medidas que han demostrado su eficacia. Pero quizás lo más importante sea tomar conciencia del problema, que así mueren al año 3.300 personas y así 16.000. Qué increíble, ¿no? Pensar que mueren más personas a causa del humo que sueltan los vehículos que a causa de los accidentes causados en vehículos. Es la realidad. Es que el ser humano va en un camino que yo no entiendo hasta dónde tiene que llegar para entender que estamos en crisis. ¿Cuánta gente de cáncer tiene que morir? ¿Hasta cuándo el sistema médico va a seguir mintiéndonos? Y va a seguir siendo parte de esta manipulación del sistema, donde nos hacen pensar que todo está bien, que tomando unas pastillitas nos vamos a mejorar, pero lo único que hacemos es enfermar y enfermar y enfermar y enfermar más. Pero nunca se ataca la verdadera razón del problema. Y es la contaminación. Municipios tan contaminados como en los que vivimos nosotros. Es muy normal. Yo soy vegano, vegetariano. Yo cuido mi salud en la alimentación de una manera fuerte. Mi familia y un grupo de personas que compartimos esta forma de vida consumimos constantemente alimento que nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Pero, conchale, vivir en espacios como estos es inevitable casi que te dé un cáncer de pulmón o de cualquier cosa, porque estás respirando aire totalmente contaminado. Señores de Ureña, de San Antonio, sépanlo. El aire que respiran, todo lo que ustedes llaman desechos que salen de su hogar, muy amablemente, ustedes los empacan en su bolsita, los sacan, el camión se los lleva, van hacia la parte alta de la montaña, son quemados y después las nubes nos los traen y nos los riegan con todos esos tóxicos, nos van bañando con esa lluvia que le llamamos bendita. Ya no es bendita porque el ser humano la dañó, la afectó. Vamos a darle un fuerte saludo a todas las personas que nos escriben, al señor Darío. Dice, hola amigo, muy bueno tu programa de contaminación para tomar conciencia. Que Dios te bendiga con tu programa, muchas gracias. Por aquí nos envían un mensaje que me gusta leerlo porque me gusta que la gente reflexione referente a esto. Dice, por favor, agua para el barrio Miranda, parte alta de San Antonio, tenemos dos meses sin agua, ayúdenos para que pongan el agua, tenemos familia y hijos, señor. Los carrotanques no suben por ser parte alta, ayúdenos para que la pongan ahora con las represas y menos ponen el agua, estamos cansados de no tener agua. Nos envía el mensaje el compañero. Ahora yo les voy a hacer una reflexión y vamos a pasar al video sobre los ríos del municipio de Bolívar. La gente se queja que no hay agua. Señor, no hay agua. ¿Por qué no hay agua, señores y señoras? Porque nosotros hemos matado los ríos de cada uno de nuestros municipios, porque nos vale un, discúlpenme la palabra, carajo los árboles, porque no nos importa botar bolsas, botar animales muertos, no nos importa botar todos los drenajes de las casas en los ríos. Por eso no hay agua en San Antonio. Y ahorita podemos solucionarle con un tanque que vale 900 bolívares, 1000 bolívares. Pero más adelante no vamos a poder solucionarle a la mayoría de la población. ¿Y qué van a hacer, señores y señoras, que invirtieron haciendo sus casas en esos municipios donde ya nos estamos quedando sin agua? Vamos a darle paso al video número 5 para que reflexionen sobre lo que realmente está pasando en el municipio de Bolívar. 14 de marzo del año 2014 nos encontramos frente a un punto en el cual estuvimos hace aproximadamente dos años. Un lugar en Pintosalinas, entre Puente Amarillo y Pintosalinas, donde estuvimos hace dos años viendo la cantidad de basura que había, documentando esta realidad a muchos vecinos preocupados por la cantidad de basura. Y hace un año estuvimos también junto con unos compañeros, niños de las escuelas, niños de las comunidades, haciendo una limpieza en este lugar. ¿Y qué podemos ver el día de hoy? Hoy que estamos haciendo un recorrido nuevamente por el municipio de Bolívar para ver la realidad de los ríos, después de la lucha que hemos tratado de incentivar en cada espacio donde vamos, lo mismo. Eso que yo vio hace algunos días y podemos ver que las quebradas siguen totalmente contaminadas. ¿Dónde está la población del municipio de Bolívar preocupada por la contaminación? ¿Dónde está la población del municipio de Bolívar que tranca una calle porque le están contaminando el río? ¿Dónde está la población del municipio de Bolívar? ¿Dónde está la población de la frontera exigiendo que sus ríos se respeten, devolviéndole la vida de la naturaleza? En vez de sembrar árboles, en vez de respetar la vida de los árboles que ya están aquí, lo que hacemos la mayoría de personas es cortar los árboles. Esto es lo que hace la población alrededor de los ríos. No siembra, corta, destruye. ¿Compraste un televisor que no te sirve? ¿Compraste un colchón que no te sirve? ¿Estás aburrido de la lavadora que tienes? Ven y bótala en el río. Eso es lo que hacemos nosotros los consumistas que no amamos este planeta. Eso es lo que hace la mayoría de seres humanos que no amamos este planeta. Simplemente contamina y destruye. No hay quien le ponga un par a la contaminación de los ríos del municipio de Bolívar. No hay quien le ponga, quien alce la voz a favor de los ríos y a favor de toda esta contaminación. En contra de esta contaminación está causando el hombre que se hace llamar pensante. Hay que tomar conciencia. Estamos destruyendo los ríos y a eso nadie le para bolas. A eso nadie le pone cuidado. Tomen conciencia, desencuenta hacia dónde estamos llevando el futuro, no solamente de nuestros hijos, sino que estamos evitando que las futuras generaciones crezcan en ambientes merecedores, solamente en ambientes contaminados y llenos de plástico, tóxicos. Muerte es lo que hay. Muerte es lo que hay cuando caminas tú por nuestra frontera. Muerte es lo que hay cuando caminas por los ríos, por las calles. Hay que tomar conciencia. Esta es la realidad de los ríos de nuestra frontera. ¿De qué sirve quejarnos por las cosas materiales cuando las cosas que son realmente importantes, como el agua, ya ni siquiera existen en nuestros municipios? ¿Cuándo lograremos entender que el daño que le hacemos al planeta, que la naturaleza, nos va a llevar a todos a sufrir? ¿Cuándo lograremos entender que las cosas verdaderamente importantes las estamos perdiendo? ¿Cuánta gente realmente le importa lo que está pasando en el municipio de Bolívar? ¿Cuánta gente realmente es consciente del lugar que estamos tratando de entregar a nuestros hijos? ¿Cuántos de ustedes piensan no solamente en el carro que le van a dejar o en el celular que le van a dar a sus hijos, sino en el planeta que les van a entregar? Nosotros este recorrido que estamos haciendo hoy, 14 de marzo del año 2014, lo hicimos hace dos años y vimos este lugar en iguales situaciones. Está exactamente igual o peor, pudiéramos decir. La cantidad de basura arrojada en los ríos es preocupante. El manejo que se le está haciendo al tema a las basuras en los municipios de la frontera, en el Táchira, es preocupante. Solamente vemos los ríos, el río Táchira, recibiendo la cantidad de tonelaje de aguas contaminadas, de basura, de residuos. Y la humanidad que vive en estos lugares, miremos hacia allá, la humanidad que vive en estos lugares, vive como si nada, como si nada estuviera pasando. Miremos el río así. Un río totalmente contaminado, un río totalmente lleno de basura y la gente pasa en sus vehículos sin ni siquiera preocuparse por nada. Es increíble pensar la indiferencia y el nivel de indiferencia al que estamos sometiendo a las futuras generaciones. Dice, hermano, buenos días, te aconsejo un poquito, sea un poquito original, tienes que buscar material venezolano, no trabajes con videos extranjeros. El planeta Tierra no identifica eso. Al planeta Tierra no le han logrado lavar su cerebro, sus entrañas, para hacerlo creer que existe otro lugar dentro del mismo planeta Tierra. El planeta Tierra es uno solo. Y es bueno mirar hacia afuera porque es que mucha gente piensa que copiando modelos de otros lugares vamos a ser felices solamente mostrando la parte feliz. La carita de McDonald's, la Coca-Cola, la familia feliz tomando veneno de Coca-Cola, la familia feliz embruteciéndose con novelas de Caracol y RCN, con narconovelas. Y esa es la carita feliz que quieren ver. No, en el mundo existe otra realidad, que son las consecuencias de un sistema de consumo que está destruyendo y acabando con nuestro planeta. Venezolano, venezolana que tuviste el privilegio de nacer en esta tierra hermosa. ¿Hacia dónde quieres que vaya tu país? ¿Te gustan esos ríos como los tenemos? ¿Dónde se ha visto un grupo de seres humanos organizando una barricada para que no contaminen más el río? ¿Dónde se ha visto la gente exigiendo en masa que se deje de llevar basura hacia la montaña, la parte alta de la montaña de Pedro María Oreña? ¿Dónde? Entonces nosotros somos excelentes para señalar cuando alguien muestra una realidad, porque parece que solamente queremos ver la realidad de los grandes que tienen harto dinero que nos mienten, que nos venden la Coca-Cola y nos dicen que es sabrosa y deliciosa, pero no queremos mostrar esta realidad, que es la verdad de lo que pasa en el municipio. Y así como hay esta verdad, vamos a darle paso al video del refugio, la lucha que hacemos desde el refugio del municipio de Bolívar, para que vean que no solamente, no es que seamos, pasemos videos extranjeros, no, somos originales porque en Venezuela llevamos una lucha original, que empezamos desde hace dos años, casi tres años, y que lamentablemente no ha tenido el apoyo que debería hacer, porque la mayoría de seres humanos andan confundidos, materializados. Vamos a darle paso a este sexto video para que vean la lucha que hacen seres humanos como Juanito y muchos otros que se unan al refugio Richard, todos los seres humanos que hacen parte de este proyecto del refugio del municipio de Bolívar. Casi como todos los días, nos dejaron abandonados de un perrito, en plena carretera, al lado de la carretera, casi lo atropelló un vehículo. Estamos ubicados exactamente aquí frente a la entrada hacia el refugio. Juanito se atrevió a rescatarlo, casi debajo de las llantas de un vehículo. Y bueno, es lamentable la situación en la que la gente bota constantemente animales. Juanito, esta historia se repite todos los días prácticamente, ¿no? Sí, muchas veces pues son atropellados los animalitos y quedan enfermitos de la cabeza, con las paticas partidas, quedan con traumas en la cabeza. ¿Qué crees tú de la gente que bota animales de esa manera, Juan? Es que... Gente que no tiene amor en el corazón, gente que ya no siente, que ya no tiene sentimientos, personas ya... Con una calidad humana muy baja. Una calidad humana muy baja. ¿Y ese perrito cómo se llama? ¿Cómo la vamos a poner? Ya le pusimos mono. Mono. Ese se llama mono. Mono es el nuevo integrante del refugio. Cuéntanos del refugio, Juanito. ¿Cómo va el refugio? Refugio de día, luchando todos los días. Luchando ahí siempre con los animalitos, limpiándolos todos los días, sacándoles las garrapaticas. Bueno, en todos estos días pues hemos ingresado casi 20 animalitos en lo que va estos... de este inicio de año y... Ahí vamos con el refugio. Lo que vemos aquí en esta carretera es puro... Juanito, estamos caminando y mire, animales muertos. Animales muertos y todo eso. La gente es muy inconsciente y nos bota basura. Viendo que nosotros nos... Limpiamos esto con nuestras propias manos, pintamos, hicimos la caminería. Hicimos solo... Limpiamos todo y ya la gente nos bota escombros de todo. Tú dices que la gente no tiene corazón. Eso es lo que dices, no tiene amor. Sí, no tiene amor, tiene corazón ya. Juan, ¿y qué crees tú que necesitamos nosotros ofrecerle a la gente para que ese corazón y ese amor le despierten? Pues toca despertarles ese amor. Los invitamos a refugio, acaricien los animalitos. Los invitamos a los cineforos que presentamos para despertarles un poco más la conciencia. Y bueno, acariciar los animalitos. Mire otro cadáver ahí de los que nos botan. Eso sí es terrible. Un animal que quemaron, lo botaron y lo quemaron ahí con, ¿quién sabe qué? Parte de la vida que llevamos nosotros en este lugar desde donde vemos toda la contaminación. Juan, y más allá de todo esto que nos cuentas, ¿qué mensaje le das a la población para que nos ayude con la comida que es tan necesaria en el refugio? Ahorita que estamos tan mal de comida, de alimento y todos esos animalitos que han ingresado. De verdad que no tenemos ni un kilito más para darles de comida. Estamos haciendo todo el esfuerzo, como decía la señora Ángela Reyes en estos días, la de Refugio Ureña. Que de verdad necesitamos todo el apoyo, tanto en el municipio de Pedro María Ureña como en el municipio de Bolívar. De verdad que estos refugios que están en la frontera necesitan mucha ayuda a la gente. Jóvenes que vengan aquí a colaborar, a ayudar, de verdad. Y también es una invitación a todos los jóvenes, a todas las personas que les gusten los animales. Y a las que no, pues que vengan a adoptar uno, a que se vuelvan amorosas. Ya, eso es todo. Vemos al refugio después del recorrido que veníamos haciendo al aeropuerto. Lamentablemente recorrimos un animalito abandonado por la gente. Es uno de los cientos de casos que pasan todo el tiempo acá. Recuerden el video aquel donde la perra que amarraron con ocho perritos en una bolsa de plástico y lo tiraron aquí al lado de la carretera para que se muriera. Que la rescatamos. Algo así pasa todos los días. Lamentablemente hay mucha inconsciencia por parte de la comunidad. Hay mucha gente que piensa que los animales son simplemente seres que no sienten, los seres que no merecen. O seres que incomodan, pero son nuestra responsabilidad. Porque ellos en algún momento hacían parte de un ambiente natural y fue el humano que los trajo a estas ciudades, a estas cárceles. Y hoy en día es nuestra responsabilidad y nuestra culpa que estén sufriendo en las calles el abandono y la soledad. En el refugio llevamos una lucha muy bonita, muy bonita, acompañada de seres humanos hermosos. Yo siempre he dicho que el refugio del municipio de Bolívar es una trapa marifosas. Aquí llegan las marifosas, los seres de energía hermosa, los seres que aman a los animales, los seres que quieren realizar un cambio en este planeta, los seres que se preocupan por las cosas verdaderamente importantes. Y contamos hoy con la compañía de una compañera que ha venido ayudándonos en algunas ocasiones. Trajo una perrita que fue atropellada. Hoy trajo medicina. Nos ayudó a hacer que tres personas adoptaran tres perritos que habían en el refugio. Y es nuestra compañera Yaysuri. Mucho gusto saludarte, Yaysuri. Cuéntanos, ¿qué opinas tú por lo menos de eso que votaron el perrito aquí y de los perritos que abandonan? Cuéntanos, ¿qué piensas tú de eso? Lamentable. Lamentable porque la gente no entiende la capacidad para amar que tiene un animal. ¿Qué mensaje le darías tú a esa gente? A ese hombre, mujer que va a amar a un animal y tú a una bolsa y lo tira. ¿Qué mensaje le darías tú a esa persona? Que piensen en el mañana de cada persona. Que todo es culpa de nosotros. Es nuestra responsabilidad. Cuéntame, ¿por qué viniste hoy al refugio? ¿Qué sientes tú en ese lugar cuando vienes acá? ¿Qué sientes? Siento que tiene muchas necesidades. Muchas necesidades que nos necesitan. Y que si cada persona se hiciera responsable por uno solo, no sabías. Hay una realidad. Hay una realidad lamentable. Hace nada nos botaron ocho animalitos. Ocho perritos que están en una condición muy lamentable. Tienen parvovirosis. Aquí perdemos, de la cantidad de animales que botan constantemente, perdemos muchos de ellos. Muchas vidas se pierden por el abandono y ese desinterés. Personas como nuestra hermana que estaba aquí con nosotros, que está hoy aquí con nosotros, son las personas que hacen la diferencia en este mundo. Son las personas necesarias. En vez de estar causando caos, en vez de estar causando desastres, la humanidad, la juventud debería preocuparse, no solamente por los animales, por todos nuestros hermanos menores, sino también por los ríos. Es triste uno viajar de Ureña a San Antonio, de San Antonio a San Cristóbal, a cualquier lugar, y ver cómo el planeta se está destruyendo, cómo los ríos se están muriendo, cómo todo se está contaminando, y la población no está haciendo nada. Desde aquí, desde el municipio Bolívar, desde el refugio del municipio Bolívar, un mensaje a la población. Ayúdenos. Así como dijo nuestra compañera, hay muchas necesidades en este refugio. Toquémonos el corazón y ayudemos. Simplemente trayendo un bulto de comida, simplemente trayendo algo, a medicina, lo que sea, podemos cambiar la realidad del refugio. Así que, unámonos, seamos conscientes y cambiemos esta realidad. Bueno, así es. La persona que nos escribía, me escribe nuevamente y dice, siento que pierdes tu tiempo cuando solo estableces críticas y no planteas soluciones, ideas o aportes. Señor, señora, no sé quién me está escribiendo. Ahí están las soluciones. Nosotros hemos durado, llevamos tiempo llamando a la gente, a usted que está sentado viendo este programa, que se pare de esa silla, que se levante, que salga, que haga una actividad con su comunidad, que limpie el río, que nos llame. Hemos dado talleres a todas las comunidades que nos han llamado gratuitamente. Nos conseguimos como sea el video BIM, como sea nos conseguimos para el transporte y nos vamos para allá y presentamos talleres que son muy buenos. Muy buenos porque llevan mucha conciencia. Hemos hecho talleres donde le mostramos al chamo cómo evitar la utilización de plástico utilizando la totuma. Todo eso, toda esa cantidad de actividades. Nosotros proponemos, pero mostramos la verdad. Y esa verdad no la vamos a ocultar nunca porque es la única forma de realmente despertar la conciencia. Y en busca de esa verdad vamos a mostrarles el otro video que tenemos preparado sobre la realidad de nuestros ríos de la frontera para que vean esta realidad lamentable. Porque es lamentable pensar que mientras que todos estamos aquí preocupados por una cosa, la otra, por comida que ni siquiera sabemos de dónde viene porque ni siquiera la sembramos aquí en el Táchira, sino que queremos que no la importen de los United States contaminada, alterada genéticamente que nos causa cáncer porque no somos capaces de proteger nuestras semillas, de sembrar. Mientras que andamos tan preocupados por esas cosas, nuestros ríos mueren a causa de nuestra inconsciencia e ignorancia. Veamos este próximo video. Muchos mensajes nos llegan al programa diciéndonos Jonathan, no seas tan exagerado. Jonathan, no seas tan exagerado. Yo, sinceramente, ¿ustedes creen que esto que está en mis espaldas no es una situación de alerta? Señor alcalde del municipio Bolívar, Simón Vargas, esto tiene que verse. Esto tiene que tomarse en consideración. La saneación de los ríos, la recuperación de los ríos y quebradas, la manipulación y el manejo de las basuras de una buena manera, la educación en las escuelas, instituciones educativas a nuestros hijos. Estamos a una cuadra de una institución, de un liceo y de varias instituciones educativas. Y esto es lo que vemos. Y aquí se quema basura todos los días. ¿Hasta cuándo vamos a seguir caminando por aquí y encontrarnos con esta indiferencia a la población? ¿Hasta cuándo vamos a darnos cuenta que la gente solamente está abocada a producir, a industrializarse, a volverse unos consumidores, pero no a salvar este planeta? Claro, cada día querremos más camiones, cada día vamos a necesitar camiones más fuertes y más potentes que nos carguen todos los residuos que producimos en nuestro hogar. Cada día vamos a necesitar camiones más potentes para sacar la inconsciencia y nuestra indiferencia. Es increíble, de verdad, señores, señoras, que están viendo este programa. Pensar que lo único que nos preocupa es tener un camión que mueva la basura del punto A al punto B por simplemente no querer verla. Estamos esperando que nuestro aire se contamine tanto como el de China para desde ahí, en ese momento, hacer algo. Hay que tomar conciencia. La cantidad de basura que estamos arrojando, la cantidad de contaminantes que hemos denominado basura que arrojamos a la montaña están matando y afectando nuestra capacidad de respirar. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí es donde tenemos nosotros que decidirnos. La población que vive aquí, la población que tiene sus hijos acá. Quieren simplemente que este sea un lugar donde se exploten los recursos, donde todas las industrias vengan y hagan lo que quieran, donde la gente crezca sin conciencia, donde se multiplique la violencia, o quieren empezar a sembrar algo, quieren empezar a cambiar la realidad. Si quieren cambiar la realidad, empiezan a salvar los ríos. Hay mucha contaminación. Hay que empezar a tomar conciencia. 14 de marzo, pasé por aquí, ya voy saliendo del refugio, y no puedo dejar de tomar esta imagen increíble de cómo se contamina el río. Después de tantas denuncias que hemos hecho referente a esta contaminación, cómo siguen marchando y contaminando el río. Es increíble ver la contaminación que se sigue dando en este lugar. Hoy, 14 de marzo del año 2014, culminamos con este recorrido del municipio Bolívar, mostrando la realidad que parece que muchas personas no ven. Hace poco tiempo se volcó una cava, por aquí cerca de Ampalotal, cerca del punto donde estamos, estamos frente al aeropuerto del municipio de Bolívar, al aeropuerto internacional de San Antonio. Y muy cerca de acá se volcó una cava, hicieron la gente, se alborotó, salió y trancó la calle. ¿Cuándo será o qué locura deberá pasar? ¿Qué deberá pasar en el mundo, en Venezuela, en este territorio, para que la gente salga a la calle y tranque a la calle por esta contaminación que está matando el río? ¿Cuándo será que la gente se pone seria y exige que esto no siga pasando? ¿Cuándo será que nosotros de verdad vamos a ser humanos y a sentir, y a sentir que somos parte de un planeta, de un todo, y dejar de ver esto con indiferencia? Porque esto es una realidad que tiene consecuencias. Tiene consecuencias sobre los seres vivos que habitan en este planeta, incluyéndonos a nosotros. Esta contaminación tiene consecuencias para nuestros hijos. Esta contaminación y ver este río seco, muerto, tiene consecuencias. ¿Por qué no estamos haciendo nada por lo verdaderamente importante? Y ahí es donde nos damos cuenta que el ser humano es manipulado, que el ser humano simplemente es llevado a preocuparse por cosas que no son importantes. El ser humano es llevado a preocuparse por el carro nuevo, por el celular. El ser humano es llevado a preocuparse por la vivienda que sea de lujo, mientras que vivimos en un basurero creado por nosotros los seres humanos. Somos la única especie de este planeta que mata conscientemente, como lo hacemos cuando botamos toda esta basura. Somos la única especie de este planeta que se comporta como si odiáramos el lugar donde vivimos. Esta es la realidad del municipio de Bolívar. El próximo fin de semana estaremos desde el municipio Pedro María Ureña mostrando esta realidad. No sé, uno cuando habla con las personas, generalmente tú vas a una reunión donde hay mujeres hablando, y las mujeres están hablando de la novela, de las uñas, del pelo liso, de los senos, de la cola. O vas a un grupo de hombres que están hablando de jóvenes, que están hablando de las mujeres, están hablando del trago, de la fiesta de la noche, el partido de fútbol. ¿Quién habla del ambiente? ¿Qué pasó con la humanidad? ¿Hacia dónde creen que nos dirigimos pensando como pensamos, actuando como estamos actuando? ¿Hacia dónde creen que nos dirigimos como humanidad? Buenos días, tiene toda la razón, el hombre se encarga de destruirse a sí mismo. Acaban con los ríos, los contaminan, deshagan a la tierra, le sacan el petróleo, y se benefician de ello, no piensan en el mañana. Dice, ¿por qué no viene a mirar la quebrada seca del barrio San Martín? Todos los años le sacan relleno y nada, que hacen nada. Voy a ir, voy a ir para allá. Contamina animales muertos, voy a ir para allá. Envíame el teléfono y hacemos una visita allá. Dirección exacta del refugio, cabecera del aeropuerto en Garrochal. Dice, soy Félix Briceño, del barrio Curazao. Me imagino que nos vas a colaborar. Muchas gracias, Félix. Si no hay comida para la gente, vaya a ver para los animalitos. En este momento mi niño toma teteros sin leche. Bueno, si yo le dijera a usted que tomar leche, especialmente un niño, le puede causar problemas arteriales severos y que la leche de vaca no es favorable para ningún ser humano porque está diseñada para un ternero que en cuestión de un año crece 200, 300 kilos. Significa que el contenido de la leche de vaca es altamente grasosa y altamente cálcica, lo que hace que cuando la gente tome leche de vaca empiece a orinar calcio y por eso dan piedras en los riñones. Entonces, mejor que no le, hágale un tetero con leche de coco o leche de almendra, que le aseguro que le va a dar calcio 100% natural. Esa persona que te escribe, eso es una desocupada. A mí me parece que estás haciendo un trabajo muy bien. ¿Sabes por qué le duele a esa persona que te escribe eso? Porque le estás diciendo la verdad. Bueno, un fuerte saludo para ti, gracias por ese mensaje. Dice, la familia Naboa nos envía un fuerte saludo aquí. Dice, saludos, Juan Naboa, felicitaciones por tu programa. Hay gente que solo envía mensajes para criticar en lugar de proponer ideas. Yo propongo todos los días a las 6 a.m. apaguemos los bombillos de las aceras. Excelente idea, te felicito. Díselo, felicito. Esa persona que envía críticas es una persona que de mente mediocre. Bueno, pobrecito, de todas maneras, de pronto está muy contaminado por RCN y Caracol. Saludos, full sintonía por aquí. Varios mensajes nos están llegando. Hola, buenos días. Para saber dónde queda, para adoptar el refugio, queda en la cabecera del aeropuerto del municipio Bolívar. Ustedes pueden ir a adoptar en cualquier momento en ese lugar. Solamente tienen que llevar copia a la cédula o una copia a una factura donde viven. Dice, pues usted decía que los alcaldes salientes, mismo usted está igual al gobierno con la Totuma. Sí que eres uno de ellos. Con la Totuma, bueno, pues si yo por tener una Totuma, entonces soy chavista o por tener una Totuma me estás denigrando o por promover la utilización de las Totumas, pues muy lamentable por ti que no sabes el beneficio que da este árbol tan excelente como es el árbol de chícara de Totuma, que es típico de la frontera y que hemos abandonado por estar quemando y destruyendo. Buenos días, por favor, los veterinarios aporten para esos animalitos. Dios les bendiga a la comunidad, que colaboren. No he visto entierro con, bueno, no te entiendo muy bien el mensaje. Dice, buenos días. Disculpe que te cuestione, pero debo aportar ideas. Con mucho gusto, las ideas son bienvenidas. Bueno, son varios mensajes que nos están llegando, pero nosotros tenemos que seguir mostrando lo que tenemos que mostrar. Y les tengo un video muy importante para que ustedes lo analicen en el Táchira, una noticia que salió, video número 9, por favor, sobre la contaminación que está causando la quema de cauchos, la cantidad de gente que ya ha ido a los hospitales. Para que vean esta nota y hablamos sobre el tema. Vamos a darle paso a este video. Buenos días, en Táchira. Amanecemos con el alerta que hacen las autoridades de epidemiología regional, donde piden a las comunidades evitar la quema de basura en la vía pública, ya que esto se convierte en un foco de contaminación e incrementa las enfermedades respiratorias. Los hospitales y ambulatorios registran un aumento del 40% en enfermedades de tipo respiratorio, infecciones oftalmológicas y problemas en la piel por la inhalación y contacto de gases tóxicos. Se recomienda a las comunidades no sacar la basura a las calles el día que no corresponda con el servicio de recolección. Claro, es que la gente piensa que quemó un caucho y ya. Cortó un árbol gigantísimo y ¡guau! Humanamente, si la gente hace eso, es porque no tiene nada de humanidad. Porque está matando, entiéndalo, señor. Cuando una persona respira los tóxicos del caucho, inmediatamente puede generar un problema bronquio-pulmoral que puede terminar en un cáncer. Eso no se llama ser inteligente, causarnos ese daño. Hay que empezar a buscar la forma, primero, de reunirnos y visualizar qué es lo importante. Los ríos son importantes, el aire es importante, el alimento es importante, pero no el alimento importado de Monsanto, una empresa que acabó con el alimento y que se está apoderando del mundo entero de todas las semillas, alterándola genéticamente. Averigüen, investiguen qué es Monsanto. La gente no sabe que cuando come harina pan, está comiendo harina pan, marca Monsanto, porque es maíz transgénico alterado genéticamente, que en Rusia ya fue sacado porque contiene genes alterados que causan cáncer. Eso la gente no lo piensa, pero investiguen. Entonces, empecemos a hacer, hay mucho que hacer. Esta es la realidad de nuestro estado, esta noticia salió a nuestro estado. Vamos a pasar rápidamente al décimo video para que ustedes vean que existen alternativas, pero que lamentablemente los que mueven el dinero, los que mueven la manipulación de la población, no les interesa que esto suceda en ninguna parte del planeta. Paso al video número 10, por favor. Durante el siglo pasado, pasamos del caballo y el carruaje a un mundo invadido por cientos de millones de automóviles. Una cosa no ha cambiado desde el modelo T hasta los últimos carros de carreras. El motor de combustión interna. El vapor de la gasolina se esparce por la cámara de los pistones de estos motores. La mezcla de aire y combustible explota con una chispa. Empuja los pistones hacia abajo y gira el cigüeñal. Al moverse los pistones hacia arriba, comprimen y expulsan los residuos de la combustión y se repite el ciclo. Considera el combustible sin quemar y el monóxido de carbono que sale por los escapes. Multiplícalo por el número de autos en el camino y comprenderás por qué se piensa que el automóvil es una seria amenaza para el medio ambiente. ¿Qué sucedería si se usara una reacción diferente para impulsar nuestros autos? Una que fuera más barata y limpia. Los científicos están cerca de la solución. Este autobús puede rodar a más de 150 kilómetros. Pero a diferencia de los autobuses accionados por diésel, no produce ruido y expulsa agua únicamente. Expulsa agua únicamente. Es un motor que utiliza agua para moverse. La carga positiva del agua la utiliza y se mueve. Es una realidad en el mundo. Entonces mostramos videos del mundo para que ustedes vean que existen realidades que nos pueden ayudar a salvar este planeta. Ahora sí vamos a darle paso. Ya el tiempo vamos llegando al final del programa y quiero que veamos algo para hacer una reflexión. Voy a leer algunos mensajes. Estamos todavía en tiempo. Dice, ¿por qué traen la basura de cinco municipios? Por favor ponme el teléfono abajo para... ¿Por qué traen basura de cinco municipios? ¿Y por qué lo permitimos a Ureña? Acá irá un fuerte salud. Felicitaciones por tu lucha humanista. Laboro en favor de los animalitos. Para adelante, Jonathan. Gracias. Te felicito por el programa. Ojalá hubieran muchas personas así. El trabajo es bueno. Debería separar la política. Seguro mejoraría. Aquí yo no sé en qué momento hemos hablado de política en este programa. Buen día, vi tu programa y me parece muy bien. Jesús, amor. Mientras la raza humana gobierna este mundo, está destinado a destruirse. Un día el Hijo de Dios gobernará. Allí el mundo será perfecto. Dicen, ¿en dónde se puede llevar ayudas en Ureña? Todas las ayudas a Ureña, a la lucha que lleva nuestra compañera Ángela Reyes, se la entregan directamente a ella. Ella tiene una lucha fuerte. Se la pasa en la calle, ayudando a los animales de la calle. Ayúdenle a la señora Ángela Reyes. Todo el mundo la conoce en Ureña. Dice, pero las bombas lacrimógenas también causan daños. Claro que sí. Dice, hola, me gustaría que vinieran al barrio 5 de Julio, en San Antonio, a la parte alta, donde botan animales muertos. Claro que sí, vamos a ir. Buen día. Para reportar full sintonía, es increíble como las personas llevamos una vida deportivamente y olvidamos de lo importante. Así es, esa es la realidad. Ahora vamos a pasar a un video importantísimo. El humano realmente, muchas ocasiones, no debería ni siquiera llamarse humano. Esto pasa en Canadá, un lugar, entre comillas, civilizado, todos los años. Vamos a darle paso al video número 11, pero me dejas el micrófono abierto. Empecemos con el video, por favor. Esto es una realidad que empieza a finales de febrero o de marzo, donde se asesinan focas, bebés, y se matan. Adivinen cuántas en esta temporada del año. 350 mil para sacarle su pelaje. Esto es aprobado por el gobierno de Canadá porque dicen que si dejan que se multipliquen, entonces van a comerse el bacalao, que también les da ingresos económicos. Y están acabando con los arrecifes de bacalao en el mundo. Entonces prefieren matar al animal que naturalmente se las come, que no destroza nada, para que el humano siga barriendo los mares y destruyendo. Estas imágenes que están viendo ustedes son de seres que entre comillas se hacen llamar humanos. Matan de maneras terribles estos animalitos que son inocentes. Son animales que no le han hecho daño absolutamente a nadie. Y esta es la razón por la cual vivimos en un mundo lleno de violencia, un mundo destrozado. Y esta es la razón por la cual es necesario programas como este. Es necesario refugios, es necesario talleres, es necesario todo lo que se hace. Porque la lucha humana tiene que tomar la bandera en este planeta. Los locos, que nos han llamado locos por años, tenemos que empezar a fomentar la conciencia. Y no para lucirnos ninguno de nosotros porque no nos importa ni los lujos, ni los carros, ni las casas. Nosotros, los seres de conciencia, nos preocupa este planeta. Amamos este planeta. Por eso invitamos a toda la población a despertar. Esto es increíble. Que pase esto actualmente, que hoy esté pasando esto en Canadá, debería todos llamarnos a la reflexión. ¿Cómo es posible que los seres, que nos hagamos llamar humanos haciendo este tipo de actividades? Volvamos aquí porque son imágenes muy fuertes. Ya estamos culminando con el programa. Nos llegan cientos de mensajes. De verdad, estoy muy agradecido con todas las personas que nos escriben. Buenos días, excelente programa. Para que suba a 5 de julio, claro que sí. Hola, buenos días. Tiene toda la razón, es verdad. En el puente cerca de la escuela de niños queman casi todos los días la basura. Buenos días, qué pena, pero no, bueno. Te felicito, amigo William Aguilera. Un fuerte saludo para ti, William. Sería bueno invitar a la comisión de barrios cada vez que pueda para ir. Pero es que nosotros llevamos dos años insistiendo, señores y señoras, ir a los barrios. Pero resulta que no hay dinero en esta actividad, entonces la gente no le interesa. Nosotros lo hacemos gratis, pero a la gente no le interesa porque no se están llevando dinero a su bolsillo. Y aquí todo el mundo piensa en cuánto me voy a ganar. Y así no podemos hacer las cosas. Seres humanos de conciencia de cada barrio, invítenos. Llévenos a su comunidad. Vamos a su comunidad a dictar un taller. Vamos a hacer lo que se tiene que hacer. Pero unámonos, unámonos. Por favor, ya dos años en este programa, luchando para seguir manteniendo ese programa, luchando para seguir haciendo las actividades. Pero lamentablemente, si no nos unimos, vamos a seguir perdiendo nuestros ríos. Hola, me gustaría que viniera al barrio 5 de julio. Vamos a ir. Dios te bendiga, te felicito por el programa. Muchas gracias. Pa'lante, todo se puede. Dice, bueno, por aquí nos envían muchísimos mensajes. Buen día, te felicito. Muy bueno el programa. Se debería involucrar a los consejos comunales para que hagan un plan de trabajo y ayuden a crear conciencia en sus comunidades y haciendo jornadas de limpieza en todas las quebradas y botaderos de basura que hacen en las orillas de las vías. Es verdad, excelente mensaje. Vamos a hacerlo. Te invito a que nos unamos a hacerlo. Tenemos la voluntad. Por favor, hagámoslo. Te felicito por tu programa. En la actualidad estamos en un mundo que no hay conciencia. Pobre de nuestras futuras generaciones. Así es. Dice Carlos de la Bomba Esperanza. Meten y meten el carro. La guardia los permite y hacen lo mismo. Porfa, colaboremos. Somos gente del pueblo. No es justo. Dice en San Antonio. Para poder echar gasolina, tengo que madrugar a las 4 AM para poder alcanzar. Es verdad. Eso es otra cosa que es injusta. Pero bueno, dentro del maltrato que le causa el hombre al planeta, cualquier cosa es posible. Culminamos con lo siguiente. Ya se acabó el tiempo del programa. El último video con el que ya despedimos el programa es un video que les va a mostrar por qué el consumo de alcohol es negativo para el cuerpo. Mucha gente que ama su cuerpo no sabe que consumir polar, cerveza, licor, aguardiente, vino, tiene consecuencias lamentables sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra capacidad de pensar, de sentir. Y por eso es importante siempre darles un mensaje de conciencia. El consumo de trago no es bueno para nadie. La gente no debería celebrar nada alrededor de 10 canastas de polar. El hombre se ha perdido por esa cerveza y por ese consumo. De esa manera vinieron y mataron a todos los indígenas trayéndoles alcohol. Los embrutecieron, les robaron a sus mujeres y los acabaron. El hombre no debe consumir alcohol. Es increíble que la gente se queja porque no hay comida, pero polar siempre hay cerveza fría en todo lugar, pero no hay comida. Llega más cerveza y más aguardiente a las tiendas que cualquier otra cosa. O vaya aquí a López y mire cuánto aguardiente no hay ahí, pero no hay otras cosas. Mientras que la producción de ese trago conlleva un proceso hasta más costoso que el de los alimentos. Vayan a una licorería y díganme, ¿qué licorería está vacía? Hay que tomar conciencia, señores y señores. Es hora de actuar sábados de 7 a 8 de la mañana por Intercanal. Un agradecimiento para todos ustedes y recuerden que unidos lograremos salvar este planeta. Un mensaje de conciencia, unámonos, ayuden al refugio de los animalitos. Los esperamos allá en la cabecera del aeropuerto de San Antonio. Muchas gracias. Otra fuente perjudicial es el alcohol. A pesar de que beber es una conducta social muy aceptada, el alcohol es un veneno. A medida que es absorbido por el sistema circulatorio, va afectando tanto a nuestros órganos como a nuestro estado mental. Unas cuantas copas elevan la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. Nos hace sentir relajados. Perdemos la inhibición y la coordinación motora. Estas sensaciones son el resultado de reacciones químicas dentro del cerebro. Especialmente en esta parte, el cerebelo, la región cerebral responsable de la coordinación y el equilibrio. El alcohol causa una alteración química en las neuronas. Mientras en algunas sinapsis, las señales discurren con fluidez, en otras, quedan bloqueadas. Y cuanto más bebemos, más afecta a la sinapsis. El alcohol también engaña al cerebro, haciéndole creer que hemos ingerido mucha agua. Manda trabajar a los riñones a toda marcha. Desechando líquido valioso en la vejiga. Puede que en ese momento no nos sintamos deshidratados. Pero a la mañana siguiente, la historia es diferente. Tras la juerga, es el hígado el que tiene que poner orden en este desaguisado. El órgano hepático es el centro de control bioquímico del organismo. Cumple 500 cometidos diferentes. Uno de ellos es transformar las toxinas en elementos químicos inocuos. El alcohol es una sustancia tóxica. El proceso exige agua, pero al hígado no le importa la procedencia de la misma. El cerebro contiene tres cuartas partes de agua. Cuando el hígado necesita agua, es el cerebro el que lo sufre. El cerebro pierde agua y minerales esenciales, por lo que se encoge dentro de la cavidad craneal. Sentimos un dolor de cabeza muy particular. La resaca. La mejor cura, beber algo de agua. Intercanal, televisión sin fronteras.